Y a horas de conmemorar en la República Argentina, el 24 de marzo, fecha clave para la memoria, la verdad y la justicia, denuncian desde la agrupación Hijos el abuso que ha sufrido una joven militante que integra precisamente esta agrupación. Vamos a tomar contacto con el referente de Hijos en Córdoba, Emilio Pien, ya está con nosotros. Emilio, gracias por atendernos. Alejandra, te saluda. ¿Cómo estás vos? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, Emilio, uno diría una cierta provocación, pero más allá de eso, en primera instancia corresponde preguntarte, ¿cómo está esta mujer que ha sido atacada, que ingresó a su vivienda, que había dos personas que la estaban esperando y que a partir de allí imaginamos que ha sido una pesadilla lo que vivió? Bueno, ella está en algún lugar de la República Argentina, protegida y contenida emocionalmente por su círculo más íntimo y por profesionales cercanos a nosotros. Obviamente está convocionada. Esto no es algo que es gratis para ninguna persona en el mundo, y mucho menos para ella. Pero la situación de ella es eso, está en algún lugar de la Argentina, contenida y protegida. Bien, en ese sentido, para ser más claros, el hecho, ¿en dónde ocurrió puntualmente? Te lo tengo que preguntar, Emilio, para poder contextualizarlo un poco más. Bien, ocurrió, vamos a ponerlo, voy a hacer un radio un poco más grande, pero ocurrió en la zona de Provincia de Buenos Aires, actualmente en el departamento donde estaba viviendo la compañera, dos personas que están identificadas, que todavía no están identificadas, será simplemente, pero hay uno de los testigos que identifican que han estado espiando, haciendo inteligencia en los días anteriores, ingresaron y lo esperaron adentro, cuando ella ingresa, le tapan la cara, la golpean, producen un abuso y luego salen. Cuando salen de la casa, normalmente son vistos por alguno de los testigos. Bueno, obviamente que esta causa está judicializada, hay un juzgado que está llevando a cabo la investigación, una fiscalía en este caso. Sí, efectivamente, yo no tengo los pormenores de cuál es la fiscalía, exactamente. Estábamos viendo los días anteriores que quedaba en el fuero federal o en el fuero de la justicia ordinaria, pero todavía no había mayores novedades que... Bien. ¿Por qué te pregunto esto? Y para aclararlo públicamente, uno va leyendo las redes sociales que muchas veces bien se sabe, ¿no? No es la referencia en las opiniones, pero se pone en duda incluso como si fuese una autoprovocación por parte de quienes no acompañan el gobierno libertario o el gobierno de Javier Milei en este sentido. Por ello, quizás, la obtención de más datos de este hecho, que reitero, tristísimo, repudiable bajo todo punto de vista, para poder también trasladar y llevar esa información a la ciudadanía. Por un lado, dejo en ese sentido esta aclaración. Por el otro, lo que va a ser la marcha del 24 y seguramente ustedes como referentes en un gobierno que ya en campaña, Javier Milei decía, no son 30.000 los desaparecidos y cuestionando muchas de las cuestiones que, de alguna manera, la historia se ha puesto de acuerdo para decir nunca más. ¿Qué opinión te merece todo este contexto que se está atravesando? Y a dos días, reitero, de este 24 de marzo. No es la primera vez que marchamos bajo un gobierno que niega los desaparecidos, niega el terrorismo de Estado, impulsa la impunidad. La marcha del 24 se desarrolla, empezó a desarrollar un gobierno de Menem, siguió con el gobierno de Arrua, y después con el gobierno de Mauricio Macri, que también tuvo políticas concretas de intentar generar impunidad con el tema de los grupos. Frente a eso no tenemos ninguna novedad, más que, digamos, la novedad que misma del presidente Millet como figura política. Entonces, nuestra denuncia sigue siendo la misma, digamos. Salimos a la calle a conmemorar el golpe, a reivindicar la lucha, la memoria y la vida de los habitantes desaparecidos, a seguir buscando a los 500 niños y niñas que fueron robados, y a denunciar el plan económico de este modelo denominado neoliberal o de libremercado, que fue impuesto primeramente por sangre y fuego por la dictadura militar. No hay mucho más que eso, en principio, y obviamente, entendiendo que tenemos una acumulación de fuerza que no nos pone en otra situación. No era lo mismo marchar en la época de la Arrua, donde marchábamos 2.000, 5.000 personas, a esta situación donde tenemos una acumulación y un consenso social tal que no va a permitir que se avance en un sentido de dejar impunes, por ejemplo, a los que nacieron. Así es. Bueno, ¿crees que esto fue una provocación directa, si se quiere, de poder tener relación con el Gobierno Nacional o con algunos fanáticos dentro de lo que es esta cuestión de la agrupación política de los libertarios? Yo creo que es una agresión, más que una provocación, y tiene que ver, en principio, como base, como básico de todo, que se confirma lo que nosotros venimos sosteniendo como sector social y como parte de otros sectores sociales. Bien. El lenguaje construye sentido y toda la violencia verbal que se está ejerciendo desde la campaña y desde la función de migraria de esta parte tiene consecuencias, porque las palabras que se están emitiendo desde el Ejecutivo, desde antes que fueran el Gobierno, habilitan estas cosas. Perfecto. La agrupación, por ejemplo, de surdos, van a correr, tienen miedo surdos, habilitan estas cosas. Se entiende. El presidente, en este punto, lo sabe. Emilio, gracias por este contacto con Córdoba Noticias, con Canal C. Muchas gracias. No, no. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.